Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en más de 20 ocasiones la vivienda del alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trole, ubicada en la zona centro de dicho municipio. Los hechos se registraron poco después de las 5 de la mañana de este martes 6 de abril, sin que alguna persona resultara herida. El Edil dijo que no descarta que el ataque pudo ser obra del crimen organizado o también tener un origen político, pues su esposa tiene aspiraciones a la presidencia municipal en el actual proceso electoral por Movimiento Ciudadano. No considero que tengamos enemigos, yo creo que al final de cuentas podemos tener rivales políticos, pero no enemigos. O sea que podría ser dos, o la delincuencia o la misma cuestión política. Podría ser dos tiros, la verdad no he recibido ninguna llamada de ninguna índole, ni el hecho delictivo, ni tampoco puedo decir que es un tema político, porque no se ha dado tampoco como tal, pero bueno, si así fuera, pues esto no nos espanta. Carmona Trole pidió a la Fiscalía General del Estado investigar el caso y que este no quede en la impunidad. Estamos recabando más información tanto con nuestra policía municipal, estamos buscando también el tema de algunos videos para poder presentarlo y que se haga lo propio. Apenas en noviembre del 2020, la residencia del alcalde de Acayucan también fue baleado y de acuerdo con la consultora Integralia, ocho políticos han sido asesinados en Veracruz en lo que va del actual proceso electoral, colocando a la entidad en el lugar número dos a nivel nacional por debajo de Oaxaca ante la violencia desatada. Para Meganoticias, Mitzi Cordero.